El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Unión exige a los tres niveles de gobierno la correcta implementación de las tres zonas económicas especiales para consolidarlas como regiones de desarrollo y prosperidad que ayuden a enfrentar las medidas migratorias impulsadas por el nuevo gobierno de Estados Unidos, generando los empleos que México tanto requiere, expresó Marco Cortés Mendoza. Tras las medidas anunciadas por el gobierno federal para incentivar la inversión en las tres zonas económicas especiales, el legislador panista recordó que desde abril pasado los diputados federales del PAN las propuso dentro de las 24 acciones para reactivar la economía. Añadió que las medidas son muy relevantes porque van encaminadas a lograr el equilibrio regional que ha buscado acción nacional durante mucho tiempo, revirtiendo las diferencias económicas y sociales que prevalecen entre el norte, centro y sur del país. Sin embargo, Cortés Mendoza advirtió que esa estrategia no debe basarse únicamente en establecer estímulos fiscales o facilidades comerciales, sino que debe prevalecer una visión integral que fomente la creación de infraestructura, que se fortalezca el capital humano mediante mejores niveles de educación y capacitación, además de garantizar un desarrollo urbano sustentable y congruente con el medio ambiente de la región, entre otras medidas. Para atraer inversión, será indispensable la seguridad en la región, eliminar la corrupción, la burocracia y los trámites excesivos, destacó. Finalmente, expresó que el Partido Acción Nacional reitera su compromiso con mejorar la situación económica de México, como es el caso de las zonas económicas especiales, pero al mismo tiempo mantendrá su lucha para revertir la tóxica reforma fiscal aprobada por el PRI gobierno y sus aliados, a fin de que bajen los impuestos y que el país vuelva a crecer a los niveles que se tenían en 2012 con los gobiernos del PAN.